Dice un campo magnético variable en el tiempo de módulo Variable en el tiempo de módulo B Igual a 2 coseno de 3 pi T Menos 4 pi teslas Forma un ángulo de 30 grados con la normal al plano Con la normal, dice Con la normal al plano de una bobina formada por 10 espiras De radio igual a 5 centímetros Vamos, de vuestra picha más o menos Dice la resistencia total de la bobina es de 100 ohmios En erección Determine el flujo del campo magnético a través de la bobina en función del tiempo En función del tiempo ¿Cómo era el flujo? Bueno, está hasta hoy El flujo depende El flujo era N ¿Era sí o no? Sí, ¿no? Bueno Cuidado Como me piden en función del tiempo Debo poner número de espiras 10 Campo magnético Por la superficie Pi Por 0,05 al cuadrado Por el coseno de Cuando me dice la normal me mosquea ¿Vale? Cuando me dice la normal me mosquea un poco Ya está Multiplico esto Está bien Y ya si queréis Hacéis esta cuentecita Lo hacéis ¿Vale? Hola Hola 10 por 2 Por pi Por Creo que tenéis cuidado con la Fórmula Con la Saca la pistola El flujo ¿Cuál es la unidad? Weber 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 Y luego Se empieza el uno de inducción Y vamos a agoparme Dice La fuerza electromotora Y la intensidad Corriente de inducción En la bombina Al instante T igual a 2 Para T igual a 2 El afecto Y la intensidad ¿Vale? Entonces Ya sabemos Que La fuerza electromagnética Es menos la derivada del flujo Con respecto al tiempo Con lo cual Si partís de aquí Es más fácil Me quedaría Menos Menos 0.136 Por Seno De 3pi T Menos 4pi Y aquí La derivada De lo de dentro Porque Depende de T Sería 3pi ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Estás de acuerdo o no? Y me piden T igual a 2 Bueno Lo voy a calcular aquí Ojo cuidado Ojo cuidado Estoy que poniendo en radianes Como la que hay en grado Está mal Entonces Si T vale 2 Esto sería 6pi Menos 4pi 2pi El seno de 2pi ¿Cuánto vale? Bueno Y entonces Como la intensidad es ¿Cuántas tardas? Me da la resistencia total Que es 100 Podría ser A ver cuánto hemos tardado Ya os digo Que para mí Un poco difícil Y algún problema De gravitación Y algún problema De Esto De Un